El arte plástico y el arte culinario tienen mucho en común, aunque sus intenciones difieren. El arte plástico va ligado a la creación de obras que permanecen en el tiempo y que son objeto de interpretaciones estéticas y conceptuales que ponen de manifiesto el universo personal y singular del artista. El arte culinario, sin embargo, si bien participa de los principios de la producción y de la creación de la obra plástica, sus objetos son diferentes porque son efímeros y tienen la vocación de ser comidos, con licencia de Dalí. El bodegón es el que establece el vínculo más importante entre los lujos visuales y los placeres de la buena mesa. Las relaciones entre arte y comida tienen que ver con el sentido de la vista, del gusto, valdría decir de los placeres estéticos, pero no debemos de olvidar que, aunque la forma en que se consume un plato no es la misma en la que contemplamos una obra, sí que hay unos elementos comunes que podemos establecer desde el punto de vista estético. Aunque los materiales que emplean sean diferentes para dar forma a sus obras, yo creo que pintura y gastronomía son un arte en sí mismos. El placer del arte se amplía y se continúa en el placer que nos proporciona la gastronomía. ¿Acaso comer sea tan paradójico y necesario como pintar? En ese sentido, Dalín, o no estaba equivocado, cuando decía aquello de la pintura, ¿será comestible o no será? Nos gustaría que los asistentes a la charla de esta tarde pudieran trazar su propio itinerario por los dominios de los placeres de la boca, sensuales y de los placeres intelectuales, para que llegasen a la conclusión de que el alimento visual es tan importante como aquel, el gastronómico, que es el que nos mantiene vivos.